Estos chicos se acomodan, ven como se movió la cámara Ya está sintiendo algo raro Buenas noches Buenas noches Como ven es una hacienda que ya la hemos visitado Y está muy grande la hacienda como para hacerle mucho recorrido Y la verdad si tiene mucho material que podamos agarrar de aquí No quiero meterme aún todavía Estamos esperando a Huaco Hola amigos de Facebook Hola Alan Para que te veas Si no no te ven No te conocen Pero esto está conmigrando a TikTok Y no te ven Disculpen amigos TikTok Si están viendo pura luz verde Ahorita Ahí está Huaco Digo este Tacas Tacas de California Es de Su página de Tacasurbex Tacasurbex si Perdóname Y Dijimos que Huaco de Es de Mérida Huaco Ahorita Huaco fue por el alcohol Pero Creo que Ay no vaya a ser que no encuentre Alcohol Oigan Facebook Tiktok Les quiero informar algo Ahorita Estamos en la parte de Hola Alanita Buenas noches Gracias por tu apoyo Buenas noches Estamos en la parte de la entrada de la locación Si no hemos entrado Si no hemos entrado Todavía no hemos entrado del todo en la locación No hemos entrado todavía Miren Esta es una Una Parte de la Miren como se ve TikTok Ahí Si A TikTok Los están viendo Facebook Saluden A Facebook Hola TikTok Como están Buenas noches Están preguntando Contexto O quieren saber la información De que hicimos Somos En exploradores Normales Amigos Que veo TikTok A Facebook Así es Estamos ahorita en Facebook Amigos de TikTok Se activó tu radio Saluden a TikTok ¿Qué pasó? Está guaco Porque había una patrulla por aquí Ahorita puede ser Este guaco No está Está bien conmigo Baja la luz Takas Apaga la luz Apaga la luz Takas El reflector Ya viene la patrulla Viene la patrulla Amigos Aguanta Me deja No se vayan amigos Todavía no empezamos Listo Listo Libre Libre Takas ¿Está listo? Ya se fue ¿Quién era? La patrulla No ¿Mierda? Si Y la miramos Pero ya Una buena pregunta El guapo vino a dejar esto Yo no Por andar hablando No No lo entendí ¿Dónde está guaco? Fue por el alcohol No No La alcohol ya lo trajo Acá ¿Y ahora dónde está? No manchen No empiecen ahí Con cosas Tristes La pregunta es ¿A dónde anda el guapo? Ahí anda la patrulla Va para allá Ya va para allá Ay guaco Disculpen Ya vamos a comenzar Esta transmisión Disculpen que me está tardando Gracias Gracias Todo tranquilo Rosita Todo tranquilo Mariela Muchas gracias Pueden entrar a las plataformas Tik Tok Facebook Ahorita vamos a empezar Amigos Aún todavía no Estamos fuera De la locación Todavía no ingresamos Nos falta mucho material Por recorrer ¿Dónde está el guapo? ¿Dónde está la patrulla güey? Ya en la calle Acá en la calle Acá en la calle Ok 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 Pues vamos a cambiar La cámara ya Para comenzar Esta exploración Para normal La camioneta acá Tiene color azul Me parece Ajá Larga Pero como crucé No se paró Estaba cruzada en la calle De allá Pero estaba como que tapando La calle Por eso paramos la lámpara Nos salió un vehículo Y ya no está la camioneta Nos estaba checando Nada más Estamos aquí Vamos a prender la lámpara Vamos a prender la lámpara No pues ya Nos llevan a reclusorio Preventivo norte ¿Neta? Si No manches Nos van a llevar Con todo y Todo y esposo Todo esposados No Estás mintiendo Nada más ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Amigos ¿Ya están viendo a Huaco? ¿Cómo me está bolineando? Está Huaco Mire Nuestro amigo Huaco Que cosa banda Estima Sobrenatural presente Desde la ciudad de Medio Yucatán Para todo el mundo Aquí acompañando Al buen Gus Aquí al buen Alan De tu canal enigmático Y al buen Takas World También Esta taquita Es que no se ve con el reflector Ni el Taca Sur Pájala luz Pájala luz Porque no ven el No son aquí Él es el Takas amigos Saluditos Saluditos De California De Estados Unidos Llegamos ayer a la ciudad de México Y ahora estamos aquí en Querétaro Para buscar algo paranormal Algo de miedo Algo macabro Esperemos que se lo encontremos Tiene una historia aquí Ustedes que han estado aquí ¿Qué les cuentan de esta locación? Aquí ha sucedido Era un Un Retablo 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 Donde Había mucho Mucha producción De vaca De queso De perdón De queso De leche Y había Yo creo que tumbamos una Para que se vea un poquito Así Había mucha producción De queso De leche ¿A ti? ¿A ellos? Para que los Sí ¿Tacas? ¿Creías que yo te vea sin luz? ¿Neta? Sí Sí, se ve muy bien Ahí sí, ahora sí Ahí se ven bien Ahí estamos El guaco es el que está medio alumbrado Como que fuera un Ser de luz Soy un ser de luz hermano Eso es todo Doña Gaby ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? Sí, no se preocupe No le rivas Buenas noches Sí, ya está Velen Mendoza Al carro agarrar alcohol Pero aquí estamos Aquí estamos Hola madre Te voy a pegar mi lámpara Porque no Como esta Están presentando los chicos Estamos haciendo ruido No te puede llamar Porque estamos haciendo unas ocupaciones Estamos hablando ahorita Presentándonos Estamos bien No pasa nada Gracias 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 Buen paranormal Gracias Y disculpen Disculpen Entonces los contaba Que en esta locación Podemos encontrar muchas cosas paranormales Sí Se dice que El dueño El dueño precisamente Lo que hacía Era A ver Lo voy a pasar Arribita Porque parece Bueno Es un ser de luz también El Takas Sí Pero se ve muy alumbrado Yo estoy apuntando hacia acá Porque Sí Acá sí se ve mucho ¿La apago ahora güey? ¿Qué? ¿La apago o la dejo primero? Pues como quieras Voy a apagar esta ¿Por qué no apagas esa que traes? Sí Ándale Se dice que aquí la gente era muy egoísta Muy envidiosa Y por esa razón Allí empezó los ataques Y aquí no se va a hacer nada Y aquí se va a desaparecer Y que venga El que venga No hace nada Y esa es la razón Por lo cual Se dice que aquí Quedaron mucha energía Mucha entidad Tan clara Sí Y por esa razón Sí se ve Se escucha mucha manifestación De hecho hemos entrado aquí Y muchas veces Se han escuchado gritos Pegaditos a nosotros ¿Neta? Sí Especialmente en la casa de allá arriba Nico Es una locación gigante Buenas noches Está muy grande De hecho en la parte de arriba Es una casa donde habita mucho una bruja Ok Y se puede ingresar subiendo el cerro Ahí va la patrulla Pero va sobre el trailer Sí Carmen buenas noches Lilian buenas noches Saluditos ¿Cómo ven amigos? Ustedes Ustedes dicen Pues ya hay que comenzar A la hora que ustedes digan Que se acomoden Vamos a buscarlo para normal Pevita 73 Gracias por estar aquí Gracias por todo el apoyo Gracias gracias de corazón Puedes repetir tu Tu canal Estigma Sobrenatural En Youtube Y Estigma Sobrenatural En Facebook Transmitimos solo por Youtube Y en Facebook Subimos evidencias Y subimos notificaciones También de nuestras transmisiones Gracias Se pueden dar una brotecita Para apoyarnos Muchísimas gracias Claro A ustedes de corazón Apóyenlo amigos Suscríbanse Estigma Sobrenatural Y aquí está Nuestro buen amigo Takas Por favor Takas Saluditos Saluditos Un explorador De Estados Unidos Me dicen el Takas Mi canal se llama El Takas Urbex Así como el uniforme Pues me pueden encontrar En Youtube Y Facebook Claramente Salimos siempre En vivo en Youtube Y lo mismo Subimos evidencias Videos grabados En Facebook Muchísimas gracias A ustedes por invitarlos Gracias por el apoyo Y pues esperemos Que encontremos A la Doña Bruja Ahorita con ustedes ¿No? Claro No Es un placer Estar aquí con ustedes Amigos Muchas gracias Por apoyarnos Por estar juntos Y hacer equipo Y es de eso Se trata La vida ¿No? Siempre Cuando se hace Un buen equipo Y hay unión Todos vamos para arriba Y así debe de ser La vida Yo creo Ese es bueno Claro que sí Almita y Gordiano Saluditos Miren Les explico amigos Esta parte De aquí Es toda la parte De la hacienda Aquí con Donde encerraban Totalmente Las vacas Ok Este es un lugar También que había Vacas Pero está muy cortito Entramos aquí ¿Dónde hay que entrar? ¿No? ¿O por aquí? Sí ¿No? Por donde se acomoden Sí porque aquí hay como Un lado de algo Pues ya sabes Que a mí me gusta Siempre Para comenzar Esta transmisión De miedo Esta transmisión Acaba En esta hacienda Abandonada ¿Papá? Mande Me gusta El portal Ok Ok Voy a hacer algo Voy a desconectarme De tu receptor De internet Y voy a poner Otro receptor De internet ¿Te parece? A ver Para intentarme Dejar o acercar O cualquier cosa ¿Te parece? Sí Esta parte de aquí Donde están los chicos Donde está Tacas Donde está Mati Este Huaco Saluditos Torreón Querétaro Saluditos Querétaro Toda esta parte De aquí Amigos Que estoy señalando Es una parte Muy pequeña En donde Metían allí Vacas Animales Caballos No sé Pero toda esta parte Es muy pequeña Casi no he sentido En este espacio Energía Toda esta parte De aquí Pues es un pequeño Retablo Digámoslo de esa manera Muy pequeño Es en Zona abierta Donde se puede Meter Los Me metían Pienso yo Que eran vacas O preparaban vacas O algo así Habló corral Se siente calor la de aquí verdad? Yo me cambié la chamarra, tenía otro cabajo más grueso, yo me la quité Fue mucho calor, mucho mucho calor Si se alcanzaba, allá afuera como que hace más fresco Pero bueno, y ahorita que vamos a caminar ¿Se escucha raro todavía o ya se escucha bien? Eso Tenemos buena... Buena recepción Usted que me está diciendo que de repente se oye como que se corta la voz Si hay buena recepción Podría ser el cruce de Campos energéticos Si Alan está aquí a un lado Además entramos acá sin mala intención Entonces energías que necesiten ayuda pueden estar acercándose Así como comenté que había algo Alguien allá de ese lado Muy posible que nos estamos comunicando Es una interferencia para que no descifremos lo que aquí pasa O lo que intentamos Dice Lili SZ Ahorita se escucha bien Abigail Pedra Saludito Dice Yo escucho bien, gracias, gracias Alguien Y ya me alarmé Ya me alarmé Ya me alarmé No encuentro a Alan Oye, y... ¿Y Alan? Es lo que estoy viendo Alan Estaba Alan Alan Estaba buscando Estaba pegado Otro Estaba aquí con nosotros Alan Estaba pegado Alas Estaba pegado ¿De veras Alan? Yo confío mucho en Alan Pero... Mirenlo, nada más, chamaco Espérate No manches Alan Nos tenías aquí vueltos Locos a todos ¿Dónde está Alan? ¿Dónde está Alan? ¿Dónde está Alan? Todos presionados Dime, dime, dime No, sí Llegaste y se apagó el portal Ah, porque se conectó la bocina A ver, sube de Sí, se conectó la bocina Bájale, bájale Amigos, aquí está mi papá ¿Acá está? ¿Acá está? Es que Quería meterme porque además Acá escuché un ruido Primero fue guaco Primero fue guaco y luego tú, Alan No, amigos, aquí nos vamos a ver Nosotros nos preocupamos por todos los compañeros que están en el entorno Si sientes algo, avisa que estás en tal lugar para que tengamos en cuenta Aquí hay otro lugar también muy pesado Vamos para que investiguen Chequen Yo ahí, ¿te acuerdas Alan? Ah, sí, ¿sabes qué? Perdón que le interrumpa Cuando salí a buscar el alcohol Me golpearon el portón donde íbamos a entrar Ajá Cuando salió regresando Ya ves que hay como una especie de Como ese poste Golpearon en la lámina Y me susurraron en la barda Y yo pensé que era el sujeto que estábamos viendo Que venía Iba y venía No Y caminé más rápido ¿Y dónde está el chavo que vimos? Se había ido Iba a irse nosotros Se dio la vuelta Se dio la vuelta ¿Y para dónde? Ya no se ve Por aquí ya no Aquí no No ¿Vamos? Sí, vamos Vamos a Chicago Porque en otra ocasión sí vimos Sentimos muy pesado ese lugar Hoy Hoy es el Eso fue atrás Acaban de chiflar Eso fue un niño Hermano Sí Eso fue un grito Fue en la parte de arriba, eh ¿Chifló? ¿Y luego vitólo? ¿Está hablando de arriba también? Sí, esa es la casa de la bruja Wow Así no lo había visto, hermano Miren, hasta ahí arriba No creo que lo pueden ver Pero hasta arriba Esa es la casa de la bruja Y hay un lavadero Donde allí Han visto a la bruja En el día Lavando Y no hay nada Está Hay matorrales Hay hierbas Alguien me dice Tacas Hay alguien de ustedes Que no tiene protección Yo traigo protección Yo traigo protección Yo traigo la piedra No Yo traigo la piedra ¿Traes protección? No Ay, eres tú ¿Tienes protección? A ver, aguante Sí Sí Tengo mi collar aquí Ya me acorde ¿Para dónde? Para allá Donde dijo ¿Dónde te dejaron la puerta? Vamos Y ahí vamos a gritar ¿Lo doy por delante? Ajá El víctimo es por acá Hay que tener mucho cuidado Porque aquí hay Y es mujer Hay que tener cuidado Sí Dice Santiago Gómez Hola Buenas noches Me acabo de suscribir Tengo de parte de De Pili y Tere Gracias por el apoyo Muchísimas gracias A todos los que van sumándose No existiera ni un explorador Ustedes son el mejor del canal Gracias de corazón Por estar aquí en esta noche A ver si ustedes Si ustedes me sacan de duda Que lugar Se concentraba en este espacio Porque no se ve Como establo Ni mucho menos Hay un chingo de eso De alambres Yo también Así me trompecé Pero como nadie Me vio No quise decir nada Aquí te Quisiste enfocar Y fue por acá Donde te tocaron Acá está el saguano Aquí Está cargado Aguacó Ya estoy sintiendo Ya estoy suficiente Para A la gente De mi Alas ¿Me puede decir Tu canal Por favor? Ah No estoy en el 30 Como dir No te mates Te vamos a encontrar En la calle Que hay energía Por el de ¿Cómo sientes aquí? Aquí donde estoy parado Desde que estamos Por allá Y acá de este lado Aquí adentro Si podemos Guardar silencio No está moviendo Nadie lo está Y no hace aire No hace aire Se está moviendo No hago No hago así aquí ¿Eh? Estás sintiendo energía Aquí does Aquí No me No me No me No me No me No sé Y se sigue moviendo esto Pero aquí no entra el viento, nada No, aquí está totalmente ¿No lo tocó a Mónica? No, nadie lo tocó Nadie lo tocó esto, yo no me había fijado Y el taca se lo checó Vamos a hacer un ejercicio Se cortó ¿Cómo va el guaco? Está bien cargado aquí Y fue adelante Este cuarto Y aquí Alan, nuestros amigos Y aquí se siente ¿Se te fue la pila? No, 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 tocaron el... Como que ahí en el texto vibro la lámpara Para quien que pasó justo aquí, vibro la lámpara Aquí se siente la vibra Aquí adentro Miren cómo están los vidrios todos quebrados Me parece que cada quien nos quedamos en una esquina de este lugar Sí, nada, castigo Me empezó a volver a la cabeza Me están mal La mentira que está ahí ¿Sí? ¿Sí? Se siente la mentira mala Y pues ahorita van a prender el portal ¿Es un baño? Sí Más en la palabra A ver si tienes el canal Está acá su vez Ahora a ver si tenemos un momento Alan, está pidiendo Si pudiera repetir tu canal Por favor Ah, sí Se puede repetir el picante Y el Facebook Evidencias climáticas amigos Acompáñenos También a compáñenos Sí Por favor Por favor Vamos a repetir Y nosotros Ellos se les dicen Los padres Sean curiosos Como siempre digo Siempre apoyar A gente A gente ouvinte Y a gente buena Vamos a abordar Para que vivan la experiencia De esto Ya se está viendo mal No se les ha congelado a ustedes la imagen Porque aquí me han dicho que si A mi me han dicho eso ahorita Es Facebook Y es Youtube Ya que está fallando Entonces A ver, abrimos portal amigos Quedamos callados Y empezamos a invocar Dale Buenas noches ¿Quién se encuentra por aquí con nosotros? Hola, hola Totalmente diferente la voz ¿Se puede entrar en aquí que se puede comunicar con nosotros? Comunícate Te tenemos mucho, mucho respeto ¿Cuántos están aquí con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Una luz blanca junto a ti ¿Luz blanca? Sí, lo vas a ver Sí, lo vas a ver Sí, lo vas a ver Aquí, aquí bajo una Una luz No la vi Aquí te lo grabaron Sí Tomaron captura Es que yo no he bajado la luz Ahí se ve Ahí va Ahí va Buenas noches ¿Hay alguna entidad que se pueda comunicar con nosotros? Apagamos la luz Dice Silvana En la segunda ventana se ve algo Vete y la mire, saluditos ¿Pagamos la luz? Sí Ok, vamos a apagar la luz Abra Buenas noches Queremos hacer una comunicación con todo respeto No queremos molestar, agredir o envaldir territorio de nadie ¿Quién se quiere por llamar conmigo? Dame un nombre La pago Porque no se ve nada Nada más las caras Tú tienes luz verde Tengo roja, verde azul Oigan, aquí me está diciendo que dijo un nombre de un demonio Y atrás se está viendo acá donde estabas parado, Alan Acá de este lado Sí Más allá de baño Hola 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 Como se mueve la pantalla, amigos Como se mueve Hay algo de auto Está bien aquí Está acercando a alguien Está sintiendo la vibración Sí Aquí me apareció en la pantalla, se movió Sí, es sintiendo la vibración No está entrando al cuarto No está entrando al cuarto ¿Sabes qué? Debe estar por aquí o por aquí afuera Sí, tienen que estar afuera Pero no quieren entrar Sí Ah, no, no ¿Han escuchado? ¿Tiene que ver mi nombre? Sí, dice Alan Sí ¿Están diciendo que lo dice? Sí, dice Alan ¿Puede que dice Alan? Lo dice Alan ¿Te pedí que me diga un nombre? Hay alguien que me está diciendo mi nombre ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Se está acercando? Sí Se está acercando, estoy avisando mucho Por acá Vamos a ir atrás Vamos a ir a por su espalda Si se escucha bien, si se escucha bien Estoy leyendo Si no para tratar de arreglar esto En las ventanas no se ve nada A la entidad que se encuentra aquí Ya hace una señal de presencia ¿Qué? ¿Qué? Hay una energía Hay una energía Fuerte Y más duro Siento que está muy bien Aquí Acá Muchas gracias Gracias a todos 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 No quiero entrar porque Tenemos una energía Que va a estar fuerte Nosotros cuatro Que se está preveniendo también Si está mencionando que habla de salir No vamos a salir Y va a tratar de ir a par Con el río o con descarga energética Para que salgamos acá Tenemos que estar juntos Antes que salgamos salimos en fila Cuidando la espalda Una lámpara hacia atrás La energía está En el que viste que acá hay un pasillo con unos tubos Llega hasta por aquí Y de aquí se acerca esta puerta Pero él está triangulando De esta esquina hacia acá Y decirles que hace un momento Que tanto hablan como tajas No se pongan en las puertas Porque están dando la espalda a la puerta Ok Aunque bueno que ya me puse el rosario Porque sabes que tengo raro No lo puse y un sentidado No claramente si Oigan 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 A parte de los perros Aparte de los perros Pero no lo logré Lo que sea que está llamando afuera A parte de los perros Mira Mira No pero pasó nada Vamos a... Yo estoy sintiendo Una mujer de este lado Sí Es una mujer que tiene que ver los cuerpos de los hombros Está acá Ajá Esa es una de aquí Lo estoy sintiendo mucho Es una mujer joven Es una mujer adulta Ok Es una mujer joven Y joven me lo creo que tal vez que hay unos Unos Treinta tal vez Tiene una vestidura blanca Pero es como de gaza No descubres la parte del gas Tiene una lámpara que el humo Es su parte del gas Pero acá está moviendo Pero acá está moviendo Desde que entré Desde que entré Que hiciera Agus Que sentía una energía muy fuerte Y que nos paramos allí Que quede bien nuestro lugar Miren como no se mueve ahorita No No se entiende Lo que dice Voy a tener que estar acá Muy despacio No se entiende No se entiende No se entiende No se entiende Vente para acá A ver, chécale, chécale atrás A ver si los saluditos Que está rica Es peligroso que te quieras salvar Vente Oye Aquí pudo haber ido algún tubo O se enterraron algo Es lo raro, la otra ocasión No supimos Pero puede ser que Un tubo Yo pienso que ese tubo, mira Lo sacaron Pero no es este Este está muy grande Si tiene cavidad También he encontrado algo ¿Sabes qué? Cuando estábamos viendo por acá Sentí Que hay algo enterrado Sentí algo enterrado ¿Dinero? ¿Oro? Sí, o sea hay algo enterrado Y posiblemente Si se ponga muy fuerte la energía Sentí algo enterrado Pero además Además de De que puedan haber Tesoros claramente Hay Hay alguien O alguien Alguien es En alguna parte En alguna parte de la senda Enterrados Ten cuidado Aquí es lo que no entiendo La posición de esto Si metían como carretillas O hacían Desenfocaban Ordeñaban No lo sé Pero está muy Muy raro aquí Chacas Cuando llegues allí No voy a sentar todavía Porque hay una Aquí de este lado Buenas noches Buenas noches Deja de llegar a las personas Que esto va a ver Cuando comenzamos Es una revolución Y cantísima Cierta abandonada Lo sentí cuando Cuando nos traje ¿Ya? Si ¿Qué? ¿A dónde? ¿Amén? ¿Amén? Gracias. Gracias. Ya se está sintiendo fresco. Hay abrisita. Estamos en un hacienda abandonada únicamente. Sí, ahí está. Vamos, 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 vamos. Tengan cuidado. Híjole, ¿qué es eso? Hola, amigo. Sí, es un animal, no es persona. Es un animal, no es persona. Vean cómo se mueve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Lo viste? Ahí está ahí. Mira. Está asomando. Sí, mira. Está bien. Es una lechuza, eh. No, 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 no es lechuza, eh. No es lechuza? No. ¿Qué será? Es como una serigüeyita, un... ¿Con los ojos rojos? No. 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 Mira, mira, mira. Acuérdate que también puede ser una... Puede ser un recedo, eh. Mira, está ahí. Ahí, mira, está moviendo ahí, está también. Ahí está ahí. No parece lechuza. Uy, ¿qué es eso? Este, hay un problema, amigos. Yo no sé si el subestabilizador lo aguante, pero está lloviendo y el agua puede dañar el estabilizador. Vamos a... A meternos a la hacienda. Lo vamos a meter a la hacienda. Vamos a este lugar. Vénganse. Ya comenzaron. Ya comenzó a llover. Ya comenzó a llover. Necesitamos... Aguardar eso. Necesitamos protegernos. ¿Por qué? Los estabilizadores se pueden dañar con el agua. Se les cruzan. Y si nos provoca un corto y se echan a perder. No, no sé qué será. Pues dicen que ahí se aparece bruja, ¿no? Algo así. Pudiera ser... Ahí es donde decían que veían a la bruja. Que miraban a la bruja, pero ¿dónde vamos a entrar aquí? Vamos a entrar acá. Vénganse. Ahorita los leo, amigos. ¿Era quemada? Estamos... Sí. Entonces lo que vimos sí era una bruja. Puede que... Fuera quemado. Tu aviones con madera quemada. Fuera quemado. No los leo en este momento, amigos. Es una hacienda muy grande. Ya hemos andado aquí. Alan y yo hemos investigado aquí. Sabemos en qué lugar estamos. Y ahorita los voy a llevar a dos bodegas muy grandes que son como en forma de cañón. En esa... Es... En ese cuartito es donde dicen que es... Bueno, es un lavadero. Ahí es donde han visto a la bruja. Una señora de blanco. ¿Se encuentra alguien? ¿Se encuentra alguien aquí? Buenas tardes 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 Buenas tardes